Música Solo quien te fue así Aún recuerdo días de luz Así que estés al mar, rogarte a mi ser Que ya nace el día Y yo viví entre la muerte Y pude gritarlo en mi mente Esperando que me escuche Que tanto en noche Y que engan por mi Y 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 ¡Gracias! 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 Este drama lo hicimos con todo el cariño para ustedes Y mayormente con la satisfacción que sentimos en nuestros corazones Al saber de que ustedes llevan un mensaje en sus corazones Saben, que sean amigos aquí Queremos decirles que Tú no eres tan malo Como para decir que no mereces el amor de Cristo Ni eres tan bueno Para decir que no lo necesitan Todos necesitamos a Jesucristo Igual el muchacho que estaba aquí Estaba batiendo, estaba atormentado Pero él creyó en Jesús Y Jesús lo liberó Así te puede liberar a ti Amigos que me están escuchando Esto ha sido para honra y gloria del Señor